¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez. Bueno, vamos a iniciar. Ya de todas maneras ya se está grabando. Y dice, bueno, hola, buenos días. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener una ponencia muy importante por la maestra Liliana Elizabeth Cruz Olís y me voy a permitir leer su semblanza. Y dice así, es originaria de Tuzla Gutiérrez Chiapas, licenciada en Psicología por la Universidad Pablo Guardado Chávez, especialista en procesos culturales lectoescritores por la Universidad Autónoma de Chiapas con la defensa de tesis titulada Jóvenes y Lectoescritura, una práctica sociocultural de transformación humana y maestra en ciencias de la educación por la Universidad del Pacífico de Chiapas. Desde el 2016 a la fecha, imparte clases en las universidades privadas en la licenciatura de Psicología, Enfermería y Trabajo Social. Ha coordinado programas de desarrollo comunitario y participación social en Oaxaca de Juárez. Coordinadora académica de la licenciatura en el Instituto Hispano Jaime Sabines y de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Escribió un capítulo en el libro Uso y Prácticas de la Cultura Escrita de la doctora Carlota Amalia Bertoni Hunda. Titulado, La lectura, una compañera de transformación de jóvenes adolescentes de la editorial Historia Herencia Mexicana. Es tallerista y conferencista de la Fundación Nemi AC, evaluadora del ECO 76 por el Conocer. Ha cursado diplomados en Introducción al Psicoanálisis y el Malestar en la Cultura por la Universidad Pablo Guardado Chávez, Violencia y Seguridad Ciudadana por la Fundación Carlos Slim. Actualmente es estudiante de tiempo completo de la maestría en Estudios Culturales de la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar entonces a la maestra Liliana Elizabeth Cruz Olís, que hoy va a impartir una ponencia muy interesante titulada Reconociendo las emociones, una vía hacia la salud mental. Adelante maestra Liliana, la escuchamos. Muchas gracias, Janet. Antes de todo, pues agradecerte la invitación y agradecerle a la Universidad Autónoma de San Luis, así como también agradecerle a mis alumnas, que ahorita están por aquí, el que se hayan interesado en la ponencia. Y pues vamos a comenzar. Bueno, como ya indicaba Janet, el tema es Reconociendo mis emociones, una vía hacia la salud mental y evidentemente, pues en este, el objetivo de esta ponencia es proporcionar herramientas teóricas y prácticas para el reconocimiento y aceptación de las emociones como una vía de prevención para la salud mental, ¿no? Y vamos a iniciar hablando de qué son las emociones y en este sentido me gustaría que los que están ya aquí en esta conferencia en línea, pues puedan ir como colocando algunos comentarios que vamos a ir abordando en el transcurso de esta conferencia. Y principalmente tenemos que las emociones, pues son respuestas, ¿no? Organísmicas, en la cual intervienen tres componentes importantes. Uno de ellos es el neurofisiológico, que es evidentemente completamente involuntario y ese se puede presentar a través de temblor, sudoración y se manifiesta por secreciones hormonales, ¿no? En este caso, cuando, por ejemplo, hay miedo, las glándulas suprarrenales liberan hormonas, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina, y inicia como esta fase, ¿no?, de temblor o sudoración. La siguiente es de forma conductual, que esta puede ser voluntaria o involuntaria, y se puede presentar en distintas formas, por ejemplo, el llanto, la risa exacerbada, ¿no?, el cambio de tono de voz, etcétera, por mencionar, pues, algunos. De manera cognitiva, que esta puede ser también consciente o inconsciente, y esto va a ser como una valoración subjetiva del acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, un temblor, un sismo, nos genera miedo, porque es algo que ya aprendimos, o bien podemos estar de manera controlada, salir a las zonas donde debemos, donde estamos protegidos, ¿no? Sin embargo, vemos que otras personas, pues, se desbordan, no salen corriendo. ¿Por qué? Porque justamente son respuestas conscientes o inconscientes que se han aprendido. Entonces, estos son los tres componentes que intervienen en una emoción. Pero las emociones tienen una funcionalidad, ¿no? Las funciones de estas emociones son que nos ayudan a adaptarnos al medio, ¿sí? Estas emociones nos van a ayudar a facilitarnos al medio y también son motivacionales porque potencian y dirigen la conducta, ¿no? Y a veces también son inhibitorias. ¿Por qué? Les voy a poner dos ejemplos. En el ejemplo del sismo. En ocasiones sirven como motivantes porque nos motivan a salir emergentemente, ¿no? Pero en otras ocasiones también nos paralizan, ¿no? Entonces, nos sirven también de motivación. Y son comunicativas. Y aquí se dividen en dos ramas que son intrapersonales e interpersonales. Cuando hablamos de intrapersonales, estas emociones nos van a ayudar a obtener información de nosotros mismos. Y por eso es la importancia del reconocimiento y la aceptación de las emociones, ¿no? Cuando hablamos de interpersonales, nos ayudan a comunicarnos verbal o no verbalmente con el otro, con los otros, ¿no? Por ejemplo, si yo me llego, si yo llego triste a un evento, si yo estuviera triste ahorita llorando, muy probablemente ustedes se preguntarían qué pasa, ¿no? ¿Por qué estás así? Y eso te ayuda de alguna manera a empatizar o no con las otras personas. Entonces, las emociones también nos ayudan a empatizar con el otro. Ahorita vamos a ver un video que se llama El monstruo del miedo. Bueno, El monstruo de los colores, que es parte también de de esta tallercita, de este curso. Me dicen, por favor, si pueden ver. Sí, sí, se ve. El monstruo de colores. Ana. El monstruo de colores. El monstruo de colores. El monstruo de colores. El monstruo de colores. Hey, like. Yeah. Gracias. 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 Bueno, este cuentecito ya lo habíamos presentado para el taller del Teatro Kamishiba y es un cuento que me agrada mucho porque justamente nos dice que tenemos que acomodar y entender de alguna manera nuestras emociones. ¿Pero por qué debemos de entenderlas y reconocerlas e identificarlas? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a reconocer las emociones que son básicas y dentro de estas emociones, como bien lo indica el cuento, está el miedo. El miedo nos avisa del riesgo vital y por eso es muy importante. Hay estímulos externos o internos incluso, por ejemplo, cuando hay una fobia, es un miedo irracional. Es un miedo que tú aprendiste, que tú le das un valor y esto de alguna manera va a tener una implicación y se va a considerar como una amenaza, ya sea física, psíquica o social. Por ejemplo, también cuando nos da miedo el hablar en público, existe todo este temor, inhibición, temblor, sudoración. O por ejemplo, como les decía, cuando hay una fobia, nos da miedo tal vez una arañita o una araña y ya no queremos acercarnos a esa araña, pero es porque nosotros le hemos dado una connotación repulsiva que nos puede hacer daño, etc. Entonces, también el miedo en ocasiones nos sirve para protegernos. Por eso la importancia de decir por qué me está dando miedo esta situación. ¿Para qué? Solo es una creencia mía, no pasa nada, como esta fobia social. Si me preparo para el examen, por ejemplo, cuando nos da miedo el examen, si me preparo para este examen, no sacaré malas calificaciones y no tendría por qué darme miedo. Entonces, es la identificación. Evidentemente, otra emoción básica es la alegría y dentro de las emociones más aceptables está la alegría. Socialmente hablando, la alegría es muy aceptable. Cuando una persona llega alegre a un lugar, pues contagia de alegría. Cuando una persona llega triste a un lugar, también contagia como de tristeza. Y cuando una persona llega enojada, pues puede molestarte o darte miedo o intimidarte. Entonces, la alegría es de las emociones más aceptadas. Sin embargo, todas las emociones que nosotros tenemos son necesarias. Nos están avisando algo. Esta alegría se produce como consecuencia de la valoración de que las metas u objetivos a conseguir se encuentran próximas. O que ya los conseguimos o que ya lo hicimos, ¿sí? Entonces, eso nos tiene contentos. También existe la ira. Y esto también nos ayuda, ¿no? Es una forma de autoprotección, de defensa, ¿no? Es como poner límites. Nos ayuda como a poner límites. Entonces, si hay una situación que no me agrada, evidentemente me enojo, me irrito y puedo poner límites. El detalle está, y lo vamos a ver más adelante, es cómo la gestiono, cómo la controlo, ¿sí? Porque no es llegar, gritar, hacer un lío, sino más bien escucharlo y entenderlo. ¿Para qué me está sirviendo a mí, sí? Entonces, esta alguna meta o posesión material o no material se encuentran amenazada por algún agente externo o por la incapacidad del propio individuo. Entonces, me irrito, me enojo, ¿no? Y esta emoción también básica nos sirve para poner límites, como ya lo habíamos mencionado. Otra emoción básica que no se menciona en el monstruo de colores es la sorpresa, ¿no? Y esta se presenta o se manifiesta ante algo imprevisto o extraño, ¿no? O sea, nos puede generar sorpresa. A veces estamos como muy tranquilos trabajando y llega alguien de repente y nos sorprende, ¿no? Entonces, o por ejemplo, que nos ganáramos la lotería, ¿no? Sería algo sorpresivo. Entonces, la sorpresa está ahí. En el caso, por ejemplo, de este ejemplo que hemos estado poniendo en el transcurso de la conferencia. Los sembrores, ¿no? Nos agarran muy de sorpresa. Entonces, la primera emoción incluso básica que nosotros tenemos es la sorpresa, ¿no? Ya después nos da miedo, después nos enojamos dependiendo, ¿no? Cómo gestionemos estas emociones. Por eso, para el monstruo del miedo era, de las emociones, perdón, era como muy fácil irlas poniendo en el bote e irlas reconociendo, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros debemos hacer. Esta nos va a ayudar para la aparición de una reacción emocional y conductual apropiada, ¿no? Incrementa el incremento de la sensibilidad de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son los órganos sensoriales? Los ojos, la boca, la nariz, la piel, ¿no? Que son donde se encuentran los cinco sentidos básicos. Entonces, evidentemente por eso, como nos cae de sorpresa, empieza a estimular qué otra emoción va a aparecer o a qué acción voy a hacer. Por supuesto que una de las emociones menos deseadas es la tristeza. Sin embargo, la tristeza también nos ayuda como aquella curita, ¿no? Que nos ponía nuestra mamá cuando éramos niños, que nos ponía alcohol cuando éramos niños. Para eso nos sirve la tristeza, para ir entrando dentro de nuestras emociones. Por eso facilita la introspección. Podemos analizar qué está pasando con nosotros. Fomenta la conducta de apoyo altruista. Lo que les decía al principio, si yo viniera triste el día de hoy llorando, evidentemente ustedes, si estuviéramos presencialmente, se acercarían y me preguntarían, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿No? Entonces, esta tristeza nos va a ayudar a identificar qué está pasando con nosotros. Lo que ya no es normal dentro de la tristeza, evidentemente es tenerla en tiempos demasiado prolongados. O sea, que estén demasiado prolongados, esto nos indica que puede tratarse de una problemática de salud mental, como una depresión, como una distimia, sobre todo si se presenta a lo largo de toda nuestra vida o en muchos episodios dentro del lapso de la vida. Entonces, lo normal es estar triste de repente, no querer levantarte de repente. Y es necesario el reconocimiento de estas emociones. Otra de las emociones que es básica, que no aparece también en el monstruo del miedo, es el asco. Y este asco es una aversión que se nos da o nos produce por algo desagradable o repugnante para nosotros. Porque igual, tal vez estás acompañada y para la otra persona, no. Pero para ti sí es algo que te genera desagrado, que te genera repugnancia. Eso te ayuda a protegerte, ¿no? A protegerte de algo que consideras una amenaza. Y también esta emoción nos empieza a preparar, organísmicamente hablando, para ejecutar algo, ¿no? Ya sea un rechazo, ¿sí? Al medio ambiente o a algo que te va a generar daño. Entonces, también es importante identificar por qué los sentimientos. En este sentido, les pediría que los que nos están sintonizando, como si fueran a radio, que anotaran, si quieren, acá en la sala de chat, cuáles son las emociones que mejor expresan y las emociones que más se les dificulta expresar, ¿no? Este es como parte de un ejercicio que también estamos haciendo en esta conferencia para ir identificando. Hay emociones que a nosotros se nos facilitan, ¿no? A lo mejor me dicen el enojón en mi casa porque soy como más enojón. Esa es la emoción que más me facilita expresar. Pero a lo mejor no soy como tan alegre, ¿no? Entonces, esa se me dificulta expresarla. Anoten, hagan sus anotaciones. Bueno, vamos a ver esta parte de regulación emocional. Y vamos a identificar qué no es la regulación emocional. Y no es regulación emocional no tener conciencia de las emociones. Es decir, que debemos ser conscientes de estas emociones, no actuar según tus emociones, ¿no? O sea, eso no es una regulación emocional. Tenemos que escucharlas, que identificarlas y gestionarlas. Y la falta de control emocional no es una regulación emocional, ¿no? Por ejemplo, mi jefe me llama, me regaña, me llama la atención por algo que a él no le agrada y yo sé que hice las cosas bien y me enojo demasiado. Me enervo y empiezo a insultarle, a gritarle. Eso no es control emocional. O sea, sí me voy a enojar, es normal, pero ¿qué me está diciendo ese enojo? Me está diciendo que yo he hecho las cosas bien y que tal vez esté equivocado en lo que él está interpretando. Entonces, decírselo. Sí está bien externarlo, pero de manera adecuada, ¿no? ¿Qué sí es la regulación emocional? Ser consciente de las propias emociones y de la capacidad de aceptarlas como positivas en sí mismas, ¿sí? A lo mejor no nos gusta enojarnos, ¿no? Pero nos está diciendo algo. A lo mejor no nos gusta el asco, el desagrado, pero nos está indicando que algo está mal. ¿Por qué me levanto triste? ¿Qué está pasando en mi entorno que me están dando señales estas emociones, ¿no? Tener amplitud de la experiencia emocional, eso es regulación emocional. Todo lo que pueden hacer mis emociones, ¿no? Distinguir claramente entre lo que siento, ¿sí? En esa emoción, como les decía, me enojo. ¿Cómo la expreso y cómo la actúo, sí? Me enojo demasiado, pero no está bien tampoco gritar e insultar al otro, ¿no? O me siento muy triste, demasiado triste y solo estoy llorando y llorando. Ok, ¿cómo regulo esa emoción? ¿Cómo la expreso y cómo la manifiesto? Por eso es cómo la actúo. La regulación emocional implica estar receptivo a las emociones, es decir, que tenemos que escucharlas, que estar constantemente identificando nuestras emociones porque viven con nosotros y están para ayudarnos. También saber cómo las voy a gestionar de manera eficaz, ¿sí? Tanto las emociones que son mías, mis emociones, como las de los demás, ¿no? Sean agradables o desagradables. A lo mejor viene alguien muy enojado a decirme algo que no me agrada y cómo yo tengo que ser receptivo a esas emociones, ¿no? Manteniendo la calma. A lo mejor voy, me choco con otro vehículo o el otro vehículo, no sé, frena de golpe, yo me choco, el conductor baja muy agresivamente y si yo salgo agresivamente, pues muy probablemente haya un conflicto, ¿no? Entonces, cómo yo también puedo tranquilizarme, decirle, vamos a marcarle al seguro, si hay aseguradora, o decirle, ¿saben qué? Podemos hacer un trato donde ninguno de los dos salga perdiendo, pero no llegar como a caer en estos actos de también conflictuar, ¿no? Estos actos de conflicto. Por supuesto que sí podemos hacer acciones que nos permitan reducir esta vulnerabilidad y son acciones muy fáciles, ¿no? O bueno, tienen cierta complejidad, pero son fáciles, ¿no? O bueno, durmiendo bien, ¿no? Lo recomendado es dormir de seis a ocho horas, ¿no? Porque el cuerpo, el cerebro también necesita descanso porque necesita reorganizar ciertas cuestiones internas. Entonces, el dormir bien, realizar ejercicios físicos, ¿sí? No les digo, vayan ya al gym, métanse al gym, no, pero a lo mejor salir a caminar media hora, ¿no? Este, tal vez si tengo que ir a comprar algo cerca, ir caminando en lugar de utilizar vehículo, pero sí realizar ejercicio, lo recomendado es media hora diaria, ¿no? Si, por ejemplo, tengo sesiones en línea, pararme cada hora de diez minutos, más o menos, ¿no? Seguir una dieta saludable, por supuesto, baja en grasas, en azúcares, ¿no? Comer alimentos saludables. Y, por supuesto, controlar ingesta de sustancias contraproducentes como drogas, fármacos, bueno, drogas ilegales, fármacos sin prescripción médica, ¿no? Y realizar actividades que fomenten nuestra sensación de autoeficacia, ¿no? Que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir contentos, que nos demos cuenta que nosotros podemos hacer las cosas. Entonces, eso es importante, que ustedes realicen actividades en las que se sientan bien. Y acá hay otra pregunta interesante. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida personal, no? ¿Qué tengo que hacer yo para que poder aplicarlo en mi vida personal? Y aquí me gustaría que los que están ahorita conectados nos puedan decir que cómo pueden aplicar estos, este, lo que hemos aprendido hoy hasta este momento en su vida personal, ¿no? En relación, evidentemente, pues, a las emociones, al reconocimiento de las emociones y cómo regular estas emociones. Aquí me gustaría que participaran un poquito. Por acá tenemos también algunos mensajes. ¿Sí? Ah, híjole, me decían que no se escuchaba. Que no se escuchaba, me imagino, el cuentecito del monstruo de colores. Por aquí, Cecia nos dice que la que mejor expresa es la seriedad. Propiamente no es una emoción, pero, pues, me imagino que la que expresas, que más se te dificulta, en efecto, dice, es la alegría, ¿no? Por eso ella está constantemente más seria, ¿no? Porque se le dificulta expresar la alegría. Las emociones que mejor expreso es la alegría, el enojo de vez en cuando. Dice por aquí, Joana. Bueno, es importante el reconocimiento de nuestras emociones. Ahorita vamos a ver por qué. Por aquí, Rosario dice, lo que más expreso es mi enojo y cierta parte de alegría, ¿no? Aquí yo les preguntaría, ¿por qué creen que expresan mejor estas emociones? Y soy la igual, dice, lo que más expreso es enojo y la alegría en cierta parte, ¿no? Acá habría que hacer, tal vez, algunos ejercicios para identificar por qué se nos está dificultando la expresión de estas emociones, porque están ahí, ¿no? Y, bueno, también tendrían que ver, de cierta manera, con nuestra personalidad, ¿no? Con cómo es nuestra personalidad. Y, este, sí me gustaría que escribieran, ¿cómo puedo aplicar lo que aprendí hoy en mi vida personal? Y por acá, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, dimos algunos tips. Sobre, una, ¿cómo identifico las emociones? Sí. Dos, ¿para qué me sirven esas emociones? Y tres, ¿cómo las gestiono? Y, ¿de qué manera reduzco la vulnerabilidad. Entonces, me gustaría que acá en el chat nos pudieran escribir, este, por ahí, ¿cómo lo pueden expresar, cómo pueden aplicar lo aprendido en nuestra vida personal? No sé, este, Janet, ¿va a haber, este, un apartado de preguntas y respuestas también? Así es, al final, preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Bueno. No se escucha, Liliana. Se silenció. Bueno, les comentaba que en lo que los, en lo que los chicos escriben, este, ¿cómo pueden aplicar lo aprendido en su vida personal? Este, pasamos ya a la última parte. Sí, ya me escuchan, Jan, perdón. Sí, ya te escuchamos. Gracias. Gracias. Este, les comentaba que, este, quise agregar como este apartado de la relación de la lectura y las emociones, por supuesto, porque va relacionado, ¿no?, con el, con el evento que, al que ustedes me invitaron, ¿no? Entonces, este, la lectura es un medio también de expresión y, por ende, de transformación humana, pero a las emociones también nos permite la lectura ayudar a esta gestión de emociones, ayudar al entendimiento, ¿no? Y en lo que iba haciendo, por ejemplo, las diapositivas, justamente quería colocarles un video que fuera distinto al del monstruo de colores, porque este mismo cuento lo utilicé para el teatro Kaminshivai, pero no encontré otro que me gustara tanto como ese, la verdad. Pero en el Inter, pues, estuve escuchando varios cuentos en donde se expresan estas emociones. Entonces, la lectura y la escritura nos van a permitir, como todos los otros artes, ¿no?, el cine, la pintura, la música, este, la poesía, y se me están yendo varios, pero todos los demás artes, la literatura, etc., nos van a permitir liberar emociones, ¿sí? Nos van a, por eso van plagados de esta emocionalidad. Entonces, es importante que nosotros nos acerquemos a los textos o elaboremos textos. Y no es necesario hacer como, este, compilaciones grandísimas, ¿no? Justamente les comentaba, yo en la revisión de los videos, identificaba muchos cuentitos cortos que son para niños, pero que también impactan al adulto, en donde se expresan estas emociones, ¿no? En donde se liberan estas emociones que nosotros tenemos. Entonces, es importante estos acercamientos a la lectura y también a la escritura, ¿no? Por eso, la poesía siempre es tan significativa, ¿no? Cuando nosotros leemos un poema, este, sea de desamor, de amor, este, de crítica social y política, siempre tiene un impacto, ¿no? Porque va plagado de una emoción, de una intención también, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les diría que algo que nos puede ayudar a gestionar, a entender, a analizar también estas emociones, que como ya nos dimos cuenta, son básicas, son necesarias, ¿sí? Y es necesario también el reconocimiento de estas emociones, no anularlas. Y es algo que actualmente se está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, lo que están pidiendo actualmente es, por ejemplo, si uno está enfermo, ¿no? Físicamente, te dan incapacidad médica. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene ansiedad generalizada o ansiedad o depresión, no te dan permiso tanto en las escuelas como en tu trabajo. Entonces, es el llamado a reconocer nuestras emociones, a entender nuestras emociones, saber que están indicándonos algo, nos están diciendo algo, y eso que nos están diciendo nos permite adentrarnos en nosotros mismos, saber qué queremos. Pero no nos podemos quedar nada más con qué queremos, qué necesitamos, para qué, sino también en la relación con el otro, ¿no? ¿Y quiénes son los otros? Mis compañeros de trabajo, mis jefes, mis hijos, mi familia, ¿sí? Entonces, mis amigos, mi pareja. Entonces, es necesario este reconocimiento de las emociones y, por supuesto, no priorizar solo ciertas emociones, ¿no? Como, es que yo quiero estar alegre todo el tiempo y no, al contrario, de repente me siento como muy cabizbaja, me siento irritada, me siento angustiada, puede ser parte también de tu personalidad, ¿sí? Parte de lo que está sucediendo con tu contexto. Entonces, hay emociones básicas y esas emociones nos indican algo y no prioricemos. Prefiero estar así, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que es más enojona, pues, prefiero estar siempre enojada porque así la gente me respeta más, ¿no? No es abusiva, ajá. Pero también estás dejando a un lado las otras emociones que también nos están diciendo algo. Y, bueno, para ir concluyendo, ¿por qué es importante la relación entre la lectura y las emociones? Pues, según Rafael Guerrero, dice que la lectura nos aporta valores, ¿no? Y estos valores nos permiten entendernos socialmente hablando. Ayudan al desarrollo, por supuesto, de las emociones porque estoy entendiendo qué pasa, qué pasa con mis emociones. Entonces, que todas las demás personas también tienen emociones y se integran en estos espacios en común. Nos ayudan a estar más tranquilos, ¿no? La lectura siempre nos ayuda a estar más tranquilos. Sosegado, tranquilo. Y mejora la autorregulación emocional, ¿no? Nos hace sentirnos más tranquilos. Y esto nos ayuda también a identificar de mejor forma las emociones y a gestionarlas mejor. Por otro lado, Marga Santa María dice que ayuda al fortalecimiento de las conexiones cerebrales, la lectura, ¿sí? Entonces, si ayuda a este fortalecimiento, nosotros vamos a poder gestionar mejor nuestras emociones. Desarrollar competencias emocionales tan necesarias como la empatía y la resiliencia, ¿no? Nos damos cuenta en estas lecturas que podemos ser empáticos con el otro, que el otro también tiene problemas, que el otro también tiene emociones, que tal vez no sabe cómo expresarlas, cómo canalizarlas y podemos empatizar con este otro, ¿no? Por ejemplo, el cuento de los tres cerditos y el lobo, ¿no? Que es de los clásicos. Podríamos empatizar también de alguna manera con los cerditos porque, pues, pobrecitos se esfuerzan en hacer su casita cada uno y el lobo malo va y quiere comérselos. Pero también podríamos empatizar con el lobo y decir, pues, pobre lobo, ¿cuánto tiempo lleva sin comer, no? Entonces, debería haber algo que le genere comida al lobo, ¿no? Para que no esté enojado, para que no tenga que ir en busca de los cerditos, ¿no? Es un ejemplo tal vez burdo, pero poder hacer empatía, ¿no? Con los personajes y evidentemente, si hago empatía con estos personajes, puedo hacer empatía con los sujetos que me rodean, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Y, por supuesto, que fortalece la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de ímpetu, de seguir intentando, de no dejarnos caer, porque identificamos a través de las lecturas que sí se puede hacer, que a veces cuesta mucho hacerlo, pero que sí se puede, ¿no? Por ejemplo, ayer, voy a checarla. Por ejemplo, ayer escuchaba un cuento que hablaba sobre una vaquita que quería ser parte de una banda de música, porque a ella le gustaba la música. Y fue y tocó puertas, pero muchos le negaban la entrada, porque no tenía los cuernos tan grandes, porque era color café y a ella solo recibían abacas de color blanco con negro, porque era muy bajita, porque no iba vestida elegantemente, etc. O sea, un sinfín de problemas para que ella no pudiera entrar. Y ya cuando se sentía totalmente enojada y totalmente triste y frustrada por no poder ingresar a estas bandas de música, uno va a tomar un café y uno de los meseros se acerca y le pregunta qué le pasa, ¿no? Y ella le comenta y le dice, fíjate que yo también estuve buscando ingresar a una banda y me decían lo mismo, ¿no? Me decían cosas similares. Entonces tú y yo vamos a hacer una banda, ¿no? Y en ese sentido nosotros podemos identificar que existen problemáticas, que no todo es perfecto en la vida, pero que podemos seguir intentando, aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos enojados, frustrados, ¿sí? Podemos seguir intentando y por eso es que la lectura también fomenta la resiliencia. Desarrolla la imaginación, por supuesto, la lectura siempre nos va a ayudar a la imaginación, a ser más creativos, a empatizar con los compañeros y nos va a ayudar al aumento del vocabulario. Esto no es nada nuevo, ¿no? Esto pues evidentemente sabemos que la lectura nos ayuda, pero el mantenernos en estos espacios de lectura también nos permiten conectar con nosotros mismos y el hecho de conectar con nosotros mismos también nos permite escucharnos, entendernos, canalizar nuestras emociones y, por supuesto, entender a los otros. Entonces me quise colocar esta relación que existe entre la lectura y las emociones, porque también pueden ser una vía que nos permita escucharnos, entendernos y entender nuestras emociones. Por acá ya hay algunos comentarios. Yoana dice, ¿cómo puedo aplicar lo aprendido? Haciendo una introspectiva para analizar mi forma de ser y de pensar, lo cual me permitirá conocer mis fallas y por ende ser una mejor persona. Muchas gracias por compartirlo. Rosario, el poder expresar mejor mis sentimientos y también el poder controlarlos sería salir a caminar, distraer mi mente para poder estar mejor conmigo misma. Claro, aquí ya encontraste una forma, ¿no? De canalizar esa emoción. Cuando salgo a correr me siento muy feliz. Entonces, no dejar ese hábito, ¿no? Ese buen hábito. Bueno, Cecia nos dice analizar mi forma de ser para que yo pueda mejorar en ese ámbito de mi vida. Y esto que dicen analizar mi forma de ser se llama introspección, analizarme, entenderme. Porque a partir de que yo conozco que existen emociones básicas que me están indicando algo, las escucho. Y cuando las escucho, puedo identificar cuáles son mis áreas de mejora. Y pues por mi parte, Jan, pues evidentemente esto nos ayuda también a tener una mejor salud mental. Porque también le estamos apostando a la prevención, ¿sí? Por ejemplo, sé que la tristeza es una emoción básica, pero ya la he tenido demasiado tiempo. Ha sido muy prolongado el tiempo que he estado triste. Entonces, ya no es algo normal. Entonces, puedo ir al médico y saber si tengo algún tipo de depresión o qué está pasando conmigo. Entonces, también para eso nos sirven las emociones, ¿sí? Para regularlos, pero también para identificar que algo no está bien en nuestro ambiente, en nuestro alrededor. Y por supuesto que el ambiente juega un papel crucial. Eso sí quería como remarcarlo, que no es nada más culpa de los sujetos o de las personas. También es parte de lo que está pasando fuera, ¿no? Hay una crisis económica fuerte. Pues evidentemente vamos a estar irritados, vamos a estar tristes, ¿no? Me acabo de quedar sin trabajo, es algo normal el sentirse triste, el sentirse enojado, el sentirse irritado. Entonces, lo que esté pasando fuera también de mi entorno va a indicar qué emociones estoy sintiendo. Y por eso es necesario reconocerlas, para que mediante el reconocimiento pueda trabajar de manera asertiva, ¿no? En estos espacios externos a mí. Y pues por mi parte, Jan, es todo. No sé si pasamos como al apartado de preguntas y respuestas. Así es. Bueno, pues muchas gracias Liliana por esta interesante ponencia, porque definitivamente lo es, dado que nosotros tenemos este problema de la pandemia, que realmente nos ha pegado mucho esta situación. Y pues bueno, aquí había pues como una pregunta y bueno, resulta que con los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Información, se giró un estudio, se hizo realmente como que una investigación con un cuestionario y ahí aparecía que los tópicos de los cuales se están padeciendo actualmente los alumnos es ansiedad y es depresión. Esto pues a raíz de esta pandemia, a raíz de toda esta problemática de salud internacional, ¿no? Que nos ha pegado a todos el COVID. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué se puede hacer entonces como para reducir los índices de ansiedad y depresión en los alumnos? ¿Cómo ellos podrían reducir estas dos cosas? Gracias, Jan. Incluso es digno de una tesis, ¿no? Es una pregunta muy compleja, es una pregunta muy amplia. Sin embargo, creo que podemos hacer, que están haciendo también ustedes ya medidas preventivas, ¿no? El hecho de que estemos dando ciertas aportaciones, ciertos enfoques, es importante y es interesante para que los alumnos sean conscientes de estas problemáticas. Por supuesto que lo que nos ayudaba en la normalidad era el hecho de poder salir y convivir ya con las personas. Porque el hecho de convivir con alguien, o sea, somos al final de cuentas también seres sociales y el hecho de poder convivir con alguien, de poder compartir un cafecito, compartir una charla, aunque sea de pasillo, eso ya te permitía externar lo que tú sentías, ¿no? O de alguna forma, escuchar que también el otro tiene ciertas problemáticas y bueno, ayudarnos también mutuamente a lo mejor, ¿no? Entonces, lo importante también es regresar como a estos, poco a poco, como a estos espacios también de presencialidad, de normalidad, con las medidas evidentemente, pero sí sería como importante irlo pensando, no sé si ustedes ya regresaron a la presencialidad, pero si no, sería importante. Sería importante como hacer espacios de escucha de ellos y pues evidentemente una de las herramientas, este, Janet, que es interesante, tanto en terapia como en espacios es la escucha y algo que nos permite escuchar al otro es leer, la lectoescritura, ¿no? Y en este sentido es, por ejemplo, que ellos puedan escribir sus sentires a través, no sé, de unas cartas, a través de algún cuento corto y que los demás lo lean, ¿no? Eso también permite la liberación de ciertas emociones, ¿no? El entendimiento de que el otro también está viviendo algún problema similar y cuáles son sus formas de afrontamiento y de resolución. Eso es, pues, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues, evidentemente, no sé, hacer como acciones desde tal vez los departamentos de psicopedagogía o de pedagogía en el que hagan tal vez alguna especie de talleres en donde se les enseñe de alguna forma, este, a canalizar estas emociones o estos sentimientos, pero también a identificar problemáticas más serias, ¿no? Es decir, si ya es un trastorno de ansiedad o puede ser que le está generando ansiedad este regreso presencial, ¿no? Porque, pues, evidentemente, no sé si me voy a enfermar, ya no puedo convivir como antes, ¿cuáles son estos factores externos que nos están dando lucecitas rojas para sentirnos ansiosos o sentirnos deprimidos o si son tristezas nada más o si son problemáticas de salud un poco más fuertes, ¿no? Pero lo que sí tengo que resaltar y enmarcar, Jan, es que, pues, están ya haciendo contribuciones importantes, este, a partir como de estos acercamientos, de estos foros, de estas, este, conferencias en la que muchos profesionales también les pueden dar herramientas, también les pueden dar tips a los estudiantes para ir identificando qué pasa y por qué existen estas manifestaciones. Esa podría ser una respuesta, Jan, o alguna respuesta que pueda ser de utilidad. Ok, muchas gracias, Liliana. Y, bueno, la otra pregunta sería, entonces, este, hasta qué punto, bueno, a veces nosotros no sabemos identificar, por ejemplo, cuando no está la tristeza, pero hasta qué punto realmente la tristeza podría ser sana y hasta qué punto la tristeza ya no es normal, cuál sería como ese límite para identificar cuando la tristeza es válida, porque ya bien comentabas que la tristeza nos une, la tristeza nos hace generar el proceso de introspección, pero llega un momento en el que a lo mejor ya no sabemos cuándo la tristeza está bien y cuándo la tristeza ya se excedió, como cuál sería un límite de tiempo o cómo podríamos identificar cuando ya se tiene que acudir con un profesional para tratar un problema como de depresión, por ejemplo. Ok, esa es una pregunta muy buena y siempre nos vamos a fijar en la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, y esto es importante, tal vez no para el sujeto que está deprimido, porque cuando el sujeto está deprimido hay ciertos neurotransmisores que ya no se liberan de manera adecuada, entonces hay una inhibición de neurotransmisores y por ende pues le puedes decir, levántate, haz algo, no seas flojo, échale ganas, pero el otro ya no va a recibir esos mensajes, ¿no? O sea, ya parte de su corteza cerebral está bloqueada y entonces ya no recibe esos mensajes, por eso lo peor que le puedes decir a una persona deprimida es échale ganas, porque no es que no quiera, es que no puede, es una enfermedad. Y nos vamos a ubicar en la temporalidad, es decir, si la persona no se levanta de la cama, ya no tiene ganas de hacer nada o va a trabajar y solo está triste, ya no tiene un rendimiento adecuado en su trabajo, ya no tiene un aseo personal como antes lo tenía, ¿no? Esto también van a ser indicadores de depresión, ¿sí? Entonces, si el paciente lleva más de un mes o dos meses así, muy probablemente sí esté pasando por un tipo de depresión, pero dentro de las depresiones también existen tipos. Entonces, ahí sí sería importante que acuda con un profesional de la salud mental, que puede ser un psicólogo, un psicoterapeuta o un psiquiatra. Lo que yo sugiero es que vaya con un psicólogo para identificar, a lo mejor también está pasando por un proceso de duelo y un proceso de duelo se da por una pérdida y los expertos dicen que las pérdidas pueden ser desde perder 50 centavos hasta perder a un ser querido como a un hijo o un padre o una madre, ¿no? Entonces, habrá que ver si no está pasando también por un proceso de duelo y en estos procesos de duelo, pues sí se siente muy triste, no tiene ánimos de nada, está llorando. Entonces, también puede acudir a terapia o qué le va a ayudar como a resolver estos conflictos, pero tal vez no sea una depresión. Sin embargo, siempre tenemos que ver la temporalidad, rasgos también de cómo se encuentra la persona y por supuesto el arreglo personal siempre va a ser importante, ¿no? O sea, puede ser una persona que a lo mejor no siempre estaba muy arreglada, pero por ejemplo ahorita ya no se quiere bañar, ¿sí? Ya no se cepilla los dientes, por ejemplo. O sea, esos hábitos cotidianos que son menores, pero ellos pierden totalmente las ganas de hacerlo. Entonces, eso sí sería como importante también socializarlo para que las personas que identifiquen que estén haciendo esas conductas pues tengan, sí, ir y tomar acciones como ir a psicoterapia, ir con un psicólogo y probablemente si el psicólogo detecta que si hay alguna depresión, ir con un psiquiatra, pues dependiendo del grado de depresión para que ya medique. Esa sería mi respuesta, Jan. Bueno, ok, muchas gracias, maestra Liliana. Agradecemos por esta ponencia muy interesante que se tituló Reconociendo las emociones, una vía hacia la salud mental dentro del tercer encuentro de mediadores de lectura, la paz desde la salud mental y biblioterapia. Bueno, pues mi nombre es Janet Ruiz Gómez y a nombre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de, digo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues les doy las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que estuvieron presentes en esta ponencia impartida por la maestra Liliana Cruz. Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos pronto en otra ocasión. Gracias, adiós. Gracias, Jan, y gracias a los que se conectaron. Así es, no, pues muchas gracias a todos los alumnos que estuvieron el día de hoy y pues bueno, lo importante es que aquí se conectaron y que bueno, estuvieron presentes aquí dándote el apoyo moral a tus alumnos.